Raúl D. fue sentenciado a 36 años de prisión por haber abusado sexualmente de una menor de edad. El hecho se registró en Puerto Vallarta y, de acuerdo con la carpeta de investigación, esta agresión ocurrió en diversas fechas del mes de julio del año 2017. Con la indagatoria a cargo de la Fiscalía Regional, se confirmó que el individuo dirigió a su víctima a un hotel ubicado en la Colonia Emiliano Zapata e ingresaron a una habitación y ahí fue atacada sexualmente. Fue el día 13 de ese mes y año cuando el padre de la víctima logró sorprender en la calle a Raúl D. con la menor de edad, motivo por el cual acudió a interponer una denuncia y permitió la captura del hombre. Tras todas las investigaciones, un juez dictó prisión a Raúl D. y señaló que debe pagar una multa como reparación del daño por la cantidad de $33,800. Cabe señalar que en Jalisco se registran cada día aproximadamente 6 casos de abuso sexual infantil, así lo informó el coordinador de prevención del delito de la Fiscalía Estatal, Daniel Trujillo. También indicó que Guadalajara y Puerto Vallarta, sobre todo Puerto Vallarta, están dentro de las 10 entidades del país con más casos de abuso sexual infantil, informó Suami Hernández.